Es tremendo logro el que nosotros podemos obtener cuando nos decidimos hacernos de nuestro auto. Ya sea un auto usado o un auto nuevo, es importante adquirirlo en lugares donde nos den garantía y donde además haya seriedad. Hay tantas ofertas y hay mucha demanda, pero por esas ofertas en ocasiones donde nos dicen te sale baratísimo, te autorizamos el crédito en que no tengas buen crédito y luego resulta que estamos pagando de más una unidad que nos va a durar tres años y se nos va a descomponer o dos años y ya no te va a funcionar. Tenga mucho cuidado al momento de estar adquiriendo unidades. Yo en lo personal me atrevo a recomendarles con quienes yo he adquirido mis unidades y este caso es de Becker Masten South Buick GMC. Hace apenas tres meses me vi la necesidad de comprar una nueva unidad y fue así como que un gasto sorpresa. Sin embargo, hice la mejor adquisición porque tengo una unidad que está garantizada y además está certificada y esto lo adquirí justo en Becker Masten South Buick GMC. Mis amigos de Becker Masten South Buick GMC sobre todo tienen una ética profesional muy clara, nos ayudan y a lo mejor uno quiere comprar tremenda unidad, pero no es la unidad que nos conviene ni económicamente ni tampoco para el estilo de vida. Ellos te orientan, pero además de ello, si tú quieres hacer el intercambio de tu unidad, bueno, acércate con ellos y te van a dar maravillosos planes de financiamientos. Pregunta por Jorge Gómez, por Jesús y también por Manny. Lo que me encanta de Becker Masten South Buick GMC es que no solamente al momento que adquieres la unidad y ahí se perdió la atención al cliente. Esta atención al cliente continúa en Becker Masten South Buick GMC. Cada vez que tu unidad necesite servicio, ponte en manos de Manny. Él es el gerente de servicio y él te va a ayudar para que tu carro quede, pero a toda máquina. Y si tú, mi cómplice, estás pensando en comprar un carro usado, ve con Jorge Gómez. Tremendo cómplice. Además, identifícate como cómplice y mira que vamos a armar el grupo porque somos toda una familia. Es por ello que yo estoy con el equipo campeón. El equipo de Becker Masten South Buick GMC. Trocas, autos, GMC, Buick, marcas de otro tipo de autos, pero también modelos que han pasado un análisis para que usted pueda manejar ese auto. Solamente te lo garantiza Becker Masten South Buick GMC. Son los mejores.